Un ambiente mundialista, sube el volumen de la televisión, sí, porque se viene la fiesta del fútbol, se viene un momento único, un momento que va a quedar grabado en tu cabeza y en tu corazón, si sos de River, si sos de Central, señoras, señores, este es un recibimiento magnífico, así se vive el fútbol en la Argentina. Aquí están River y Central, aquí están los equipos. Alario, Nacho está habilitado, tiene primero Nacho, penal, penal para River, clarísimo. Alario, 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 Alario. ¡GOOOOOOOL! GOOOOOOOL LRVER LUCAS SALARIO RIVER 1 Central 0 Bukajisi Vibra la pelota, despeje en peligro, Lucas Alario Mete la pelota a el área Aguirre atento Se le escapó la pelota a la casa Busto ¡GOOOOOOOL! Ilaria aspira Marco Rubén La pide el modelo 경우에는 El centro para Rubén Allí va Rubén, abajo Rubén, tiene el gol, Rubén, gol ¡Gol! Busca Bresandro, deja correr Penal, sí, sí, penal contra Alario ¡Alario! Que libre la izquierda José Luis Fernández Abrió para Jorosa Aguirre Allí va Aguirre ¡Batalla Rubén, gol! ¡Gol! El balón para Alario Busca Alonso ¡Alario! Ataca River con Mora Centro de Mora Esfera Alario, abajo Alario, tiene el gol Alonso ¡Gol! 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 ¡Gol!